Descubre el plantado con dificultad de Educate. Con cuatro figuras geométricas de madera, círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo, este juego es perfecto para desafiar y desarrollar la mente de los más pequeños, ideal para mejorar la coordinación ojo-mano y la motricidad fina. El plantado con dificultad también enseña a reconocer formas y colores, promoviendo el aprendizaje temprano, un juego divertido que ayuda a los niños a pensar de manera crítica y resolver problemas.